Sí, el proyecto se realizó en el marco de un convenio que está hecho con Fundación Vida Silvestre, como bien decías vos. Fundación Vida Silvestre nos convocó al INTA para ser incorporado en una iniciativa que es a partir de la Fundación Gordon y Betty Moore. Esta iniciativa se llama Iniciativa de Mercados para el Bosque y la Agricultura, y lo que promueve es que existan cada vez más mercados sustentables. Entonces se refiere a la libre deforestación, digamos, de productos que vengan de zonas de libre deforestación o minimizadas. Fundación Vida Silvestre nos convocó entonces solicitándonos que aportemos desde la asistencia técnica una serie de escenarios que se referían a las distintas alternativas de deforestación asociada a la expansión ganadera y agropecuaria, digamos. Entonces estos cuatro escenarios tuvieron, bueno, una narrativa que se obtuvieron de diferentes estudios y una serie de condiciones, digamos, que permitieron hacer las cuatro alternativas. Por un lado, eran escenarios, bueno, que todos estaban apuntados hasta el año 2020-28 y se utilizó un periodo de modelización para poder realizar la calibración de las modelizaciones del 2007 al 2014. Entonces los cuatro escenarios se basaban, uno, en un escenario tendencial, lo business as usual se llama, que lo que pretende es mantener las condiciones que se dieron en el periodo 2007-2014, prolongarlas, digamos, hacia el año 2028. Y después hubieron tres escenarios más que tenían cada vez mayor restricción en cuanto a la expansión agropecuaria. El primero era uno que trataba de aplicar más estrictamente, digamos, todas las normativas y sobre todo el ordenamiento territorial de los genativos. Y por otro lado, después hubo dos escenarios más en donde uno no permitía la deforestación y el otro era de no deforestación y no conversión. Que para que se entienda la diferencia bien, la no deforestación hace referencia al cambio de cobertura en toda la superficie boscosa. En cambio, la conversión se refiere al cambio de cobertura en cualquier superficie natural, sean bosques o se tratan de pastizales, por ejemplo. Estos eran los cuatro escenarios que nos habían solicitado. Y, por otro lado, otro de los objetivos del trabajo era verificar tanto las superficies que se obtenían, digamos, los cambios de uso y de cobertura que se daban con estos cuatro escenarios, como también los impactos que podían llegar a producirse en los servicios ecosistémicos. Este trabajo tuvo dos fases. En la primera fase se evaluaron de manera medio general el impacto que se tuvo en los servicios ecosistémicos a través de un índice, que es precisamente de un índice de provisión de servicios ecosistémicos, y también se evaluó el impacto en la disminución de las áreas de importancia para la conservación. Bueno, en todos los escenarios siempre se vio el mismo resultado, digamos, que en el escenario tendencial es el escenario que más perjudicaría o que más impactaría a la provisión de servicios ecosistémicos, y también a la cantidad de áreas de importancia para la conservación. En la fase dos se ahondaron, digamos, se detallaron bastante otros servicios, tanto en el rendimiento de la soja como relacionados al balance de carbono. Bueno, en realidad, a partir de este trabajo, lo que surgieron, surgieron varias cosas. La verdad es que, por un lado, fue llamativo encontrar que más de 8 millones de hectáreas de bosque no están contempladas, digamos, bajo el amparo de la ley de bosques, en ninguna de las tres categorías que se establecen, digamos, dentro de la ley de bosques. O sea que son superficies que básicamente no tienen ningún resguardo legal para su transformación. Eso, por un lado, quedó en evidencia. Y por el otro, lo que sí observamos es que con cada uno de estos escenarios, en el caso, por ejemplo, del tendencial, que es el que más impacto generaría, hay una pérdida de bosques de 3 millones casi y medio de superficie del área natural, de las cuales el 72% se trata de tierras forestales. La verdad es que es muy importante, digamos, los números que arrojan. Sobre todo, el trabajo nos tiene que servir, la idea de este trabajo no es pensar en hacer futurología o en predecir un futuro, sino que este tipo de trabajos de escenarios futuros son, como todos modelos, son simplificaciones de la realidad, que obviamente no están abarcando todos los factores disponibles, digamos, que uno podría incorporar. Claramente eso sería imposible para agarrar para cualquier modelo. Pero sí nos permiten pensar en alternativas y en qué pasaría si en el futuro pasara tal cosa. Por lo menos como una herramienta para pensar el futuro y a partir de ellas pensar estrategias de planificación para la gestión de los recursos naturales, creo que es una herramienta bastante útil. Y sobre todo cuando tenemos estos tipos de números bastante alarmantes, en donde vemos que si, de no hacer absolutamente nada y de mantener la situación en la condición en la que venía pasando, tenemos 3 millones y medio casi de hectáreas de conversión, y por otro lado, aplicando estrictamente la ley de ordenamiento territoriales, se evita 1.800.000 hectáreas perder, bueno, uno como que me parece que este tipo de cosas sirven para hacer hincapié, digamos, en que realmente las leyes que muchas veces están construidas y muchas veces son buenas, terminan teniendo ese gap, digamos, en la efectividad porque no se controlan bien o porque no están bien normalizadas o regularizadas.